Bienvenidos amigos de Estadística Política, que tengan un excelente día, pues otra vez ya aparecen los medios, aparece la otra mitad de México que no apoyó a López Obrador, pues ya están diciendo, están creando polémica con este tema del Plan Nacional para la Pacificación del País, lo están asimilando con todo esto del Plan de Seguridad Interior, la Ley de Seguridad Interior más que nada, y miren, ayer López Obrador anunció el Plan Nacional de Paz y Seguridad, estuvo también con algunos diputados, estuvo presente Mario Delgado, estuvo presente Ricardo Monreal, Olga Sánchez Cordero, Alfonso Durazo, y miren, hoy se presenta el Plan Nacional de Paz y Seguridad del nuevo gobierno, bueno, refiriéndose a hoy por el día de ayer 14 de noviembre. Amigos, antes que nada, y antes de empezar a hablar acerca de este tema, les voy a pasar este mensaje de López Obrador, muy claro, muy contundente, y vean lo que dice el señor, amigos. Bueno, ahora esta Guardia Nacional va a depender de la Secretaría de la Defensa Nacional, se va a integrar con miembros también de la Armada de la Policía Federal, y va a especializarse en el uso limitado de la Fuerza y, sobre todo, va a ser respetuosa de los derechos humanos. Y yo voy a ser el garante, porque, de acuerdo a la ley, el presidente de la República es, al mismo tiempo, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Y nunca voy a dar la orden de que el Ejército reprima al pueblo de México. Ahí está, amigos. Sale López Obrador, él va a ser el comandante supremo de las Fuerzas cuando sea presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y nunca va a permitir el atropello de los derechos humanos. Amigos, si quieren ver quién aprobó realmente la Ley de Seguridad Interior en México, donde se aprobaba la militarización de las Fuerzas Armadas, esta famosa Ley de Seguridad Interior, amigos, fue prácticamente publicada el 21 de diciembre del 2017, y fue aprobada, aquí lo dice, vean, el 30 de noviembre del 2017, en una sesión de 5 horas, con una votación de tantos diputados, tantos a favor, tantos en contra, y adivinen quién estaba en ese año siendo el presidente de la República, Peña Nieto. Ah, pero nadie dijo nada, salieron marchas, salieron manifestaciones, se estuvieron quejando, inclusive hasta un servidor dijo, bueno, cómo es que ahora el Ejército, la naval, la marina, te va a poder reprender, te va a poder prácticamente hacer la labor que hace un policía. Amigos, aquí les presento también la lista de los diputados del PRI, los 183 diputados del PRI que aprobaron la Ley de Seguridad Interior, esa que ahorita, porque ya saben quién, López Obrador está utilizando, ahora va a utilizar a la Policía Militar, Policía Naval, Policía Federal, para crear una Guardia Nacional, y ahora sí están en contra de la misma ley que ellos aprobaron para empezar. En la descripción de este video te voy a dejar la lista, bueno, te voy a dejar la página, para que tú puedas ir yendo a los links y te redireccione estas páginas, y tú la puedas ver desde tu celular, desde tu computadora. Y amigos, miren, todos los candidatos del PRI que votaron a favor, todos, aquí están, miren, Beltrón Sánchez, Silviana, también de igual manera, vamos a ver quiénes más aparecen por aquí, son todos estos, son todos estos, amigos, los diputados que votaron a favor de la Ley de Seguridad Interior, bajo el mandato del presidente Enrique Peña Nieto. Amigos, ¿quiénes son los que votaron en contra? Vean, les presento esta gráfica, Ley de Seguridad Interior, votación en lo general de la Cámara de Diputados. Voy a hacer a un lado el mouse, amigos, pero creo que presten atención a esta línea de acá donde dice morena, y está aquí, miren, en este color, en rojito dice 39, y abajo te dice en contra, el colorcito. Por ejemplo, casi todos los diputados de Morena votaron en contra, bueno, es decir, todos, porque nueve estuvieron ausentes, como lo dice acá abajo, vean, voy a quitar la imagen, y ahí está. Podemos ver, amigos, que la gran mayoría de las votaciones a favor fueron del PRI, está en la fila de hasta abajo, dice 183, aquí, amigos, en esta parte, lo van a ver. También del PAN fueron 48, del Partido Verde fueron 35. La gran mayoría, que en ese tiempo eran mayoría. Ahorita ya se les volteó la tortilla y son minoría. Y amigos, Morena, y me atrevo a decir hasta el PRD, fueron los que votaron en contra. 39 de Morena y 39 del PRD. ¿Quiénes votaron a favor de la famosa Ley Seguridad Interior, que ahorita están lloriqueando, están diciendo que no es posible, que López Obrador va a violentar contra los derechos humanos? Ya lo dijo el que no en el video que les pasé, por eso se los puse al principio. Y amigos, son unos cínicos, otra vez más, porque los del PRI, los del PAN, los del Partido Verde, fueron los que autorizaron esta Ley de Seguridad Interior. Por otro lado, amigos, miren, Durazo, Alfonso Durazo, reitera el plan de seguridad que no busca militarizar al país. Esto fue lo que dijo, vamos a escucharlo. Miren ustedes, la única posibilidad que tenemos actualmente para enfrentar el tema de la criminalidad son dos instituciones de primera línea, el Ejército y la Marina. Sin embargo, nosotros estamos planteando que la base de la Guardia Nacional sean policías militares y policías navales que tienen una formación distinta a la del personal militar que actualmente está en las calles. Tienen una formación de seis, ocho meses adicionales a los de un soldado raso. Y esta formación adicional los califica para los temas de seguridad pública. Por otro lado, hay guardias nacionales en diversos países que tienen un diseño militar. El caso de España es la Guardia Civil Española, tiene una formación militar y dependencia militar. La Guardia Civil Francesa en Chile, los carabineros en Chile, los carabineros en Italia. Y nadie habla de que la seguridad pública esté militarizada. Ahí está, amigos. A diferencia de Peña Nieto con López Obrador, Peña Nieto en su sexenio, bueno, que no ha terminado, se hace, se aprueba esta ley de seguridad interior. Hubieron marchas, hubieron manifestaciones. Ahora sí iba a poder utilizar al ejército, a la marina, para hacer labores de los policías. Es más, ni los jueces, amigos, ni los jueces y magistrados, que hoy están abogando por los derechos humanos, no dijeron nada, se quedaron callados. A diferencia de López Obrador, que lo que quiere hacer es entrenar, tener una capacitación adicional, profesionalizar. Por eso va a crear este nuevo, vamos a decirlo, este nuevo equipo, Guardia Nacional, donde están policías militares, policías navales, policías federales, que van a tener una capacitación, porque ustedes dicen, bueno, un militar está entrenado para matar. Pero amigos, estos militares y navales, y policías federales, van a tener un adiestramiento, donde van a tener cursos de seguridad pública, donde no van a poder faltar a los derechos humanos de las personas. Eso es lo que no hizo Peña. Peña te hizo tu ley, aquí está, y ahí se van. Ejército, marinas, salgan, hagan una limpia en las calles, de toda esta basura que dejó Felipe Calderón, al declararle la guerra contra el narco, amigos, y ya. López Obrador, ¿qué hace? No, espérame, ¿sabes qué? Vamos a seguir con esta ley de seguridad interior, pero, hay que dar capacitación al personal, que va a estar cuidando las calles. No podemos poner directamente a una persona, sin antes darle una capacitación previa. ¿Cómo va a hacer algo, cuando ni siquiera le dijeron cómo lo va a hacer, qué es lo que tiene que hacer, en dónde lo tiene que hacer? Por eso, con López Obrador es diferente, él sí le echa un poco, bueno, no le echa un poco, él sí le echa de su sabiduría. En cambio, Peña, no, nada más, lo que le digan ahí los demás, ahí está. Y por eso, sigue la inseguridad todavía mayor, ya hay cifras, donde los números de muertes, que ha llevado a la inseguridad en México, son casi ya el número, de Felipe Calderón. Y eso, que Felipe Calderón, fue el que le declaró, la guerra al narco. Por otro lado, amigos, los ministros ya de la Suprema Corte de Justicia de la Nación perfilan invalidar la Ley de Seguridad Interior. La Suprema Corte de Justicia analiza invalidar totalmente la Ley de Seguridad Interior. Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación retoma debate por seguridad interior este mismo jueves. Ah, pero como fue López Obrador el que lo dijo, amigos, ahora sí, ya lo están poniendo en marcha, ahora sí se están poniendo truchas, ahora sí, quieren respetar los derechos humanos, que no lo hicieron, cuando Peña Nieto sacó esta ley. Bueno, no fue Peña, no fueron los legisladores del PRI que en su momento aprobaron esta ley. Y no dijeron nada a los jueces. Ah, pero ahora sí, vamos a decir, vamos a proteger a los ciudadanos, vamos a protegerlos, no es posible que López Obrador quiera militarizar el país. Amigos, esa ley ya se había aprobado en el 2017, ya tiene un año, y ni siquiera dijeron ni Pío, ni TV Azteca, ni Televisa, ni Los Chayoteros, ni Vicente Fox, ni Felipe Calderón, se quedaron callados. ¿Dónde estaban ellos? Cuando en realidad los necesitábamos. Pero como ya saben quién viene a poner orden, viene a poner disciplina, es por esto que ahora sí brincan, ¿no? Yo entiendo, a lo mejor puede sonar muy radical, amigos, todo esto que se va a militarizar y que bla, 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 pero amigos, a medidas drásticas, se necesitan respuestas drásticas, pero, con la diferencia de López Obrador, que antes de que se ponga esta Guardia Nacional, tienen estas personas, que tener una previa capacitación, no se van a violentar, no se van a atentar a los derechos humanos, porque como él lo dijo en su video, en el mensaje que les mostré al principio, yo voy a ser el supremo comandante de todas las fuerzas, porque la Guardia Nacional va a pertenecer a la Sedena, y cuando pertenezca a esta Secretaría, eso lo hace el jefe supremo de todos los militares, los navales, las policías federales, la Guardia Nacional misma, y él, si hay algo que se atente contra los derechos de un ciudadano, se desaparezca alguien, que maten a alguien, él mismo personalmente, es el que va a aplicar la ley. ¿Dudan en la palabra de López Obrador? Yo no amigos. Esto fue estadística política, dale me gusta a este video, para que más gente lo vea, nos estaremos viendo en uno próximo amigos, y recuerden que los números siempre serán exactos, y si no, es un fraude. Nos vemos. Amigo, ¿quieres apoyar al canal? Ve más videos. Estos son los últimos videos, que he subido con anterioridad. Nos vemos. ¡Gracias!